Aquí viene nuestro amigo Dorian, aquí para la coalición Monteverde, para el Facebook, para más tarde. ¿Qué más te dice? Una palabrita, Dorian. Aquí estamos, todo bien, gracias a Dios. ¿Va con tu hijo? ¿Va con mi hijo? Sí, ¿qué le pareció el evento? Excelente, todo bien. Bueno, Dorian, su amigo Monteverde hoy. Hoy en la noche, vayan a Facebook, ahí donde está Dorian, y su hijo, era muy chiquito. ¿Cómo se llama el muchacho? Luigi. Luigi también. Aquí viene un amigo, un veterano. ¿Cuántos años? 8 o 3. Ah, qué bueno, ¿de dónde viene? En Sparta. Ah, bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Que Dios lo acompañe. Bueno.